Libertad Interior, el canal de la Liga Mundial 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 Ni enfermos Hay muchos que Llaman por teléfono Que van a llevar enfermos Ahorita no se puede Por la enfermedad que anda por ahí Gracias a Dios Ahorita estamos humanos Los que estamos ahí en la vida Gracias a Dios Ahí van unos Por cuando van altos No dejan entrar a muchos Cuando empezó esa enfermedad Creo que nomás De la puerta para afuera Hasta allí los recibían Pero hasta adentro casi no Ah sí, creo que ya van entrando Poco a poco, gracias a Dios No sé, hasta Hasta agosto Parece que dijo la encargada Que ya iban a Empezar a Sí, que fueron ahí Las que ayudan Las que vayan allá Los enfermos allá Las que van a limpiar la casita Gracias a Dios Ahí están los humanos Que podemos estar Ya, creo que ya Los que estaban Los que estaban ya Creo que ya se han ido Ya, creo que no les gusta Como quien dice No les gusta estar encerrados Les gusta andar libres Como conejos Dice el picheo Gracias a Dios Creo que se van hasta Se enojan Se enojan Hasta les gusta enojarse Para que se vayan Creo que hasta Esperan que uno se duerma Y se salen por ahí Ni las gracias No, pues de qué sirven Van y Se van por allá Como ya saben Será que ya no los dejan Entrar ya en su casa Donde Estaban con su familia Y ya andan en la calle Yo creo Ya van llorando Que no salen En donde En donde está Pues gracias a Dios Allí ya Nomás Les gusta hacer enojar A la encargada Dicen Pues ya Ya Como te fuiste Pues ya Busca por otro lado Porque Esta casa No es de juguete No es de Como niños Chicitos Aquí No es No vienen a jugar No es como vienen Ni se salen Como No, no, no Allí Los que podemos estar Gracias a Dios Yo como ya tengo más Creo que ya Dicen que ya tengo Treinta años No sé cuántos Tengo allí Y ya Yo ya soy grande Ya Gracias a Dios Me llevaron de treinta años A mí Pero les voy a decir Que yo no llegué de casa Yo llegué de la calle Les voy a platicar Lo que me pasó En la casa misma Como tengo una enfermedad Yo de No es de Alcohol No es de nada Este es Desde que nací Yo en el lado izquierdo Hoy me llevan Una mano más chica Que otra Porque en el lado derecho Es donde tengo Las dos fuerzas Juntas Aquí en el lado derecho No tengo fuerzas Ni para dar una patada Si me Si doy una patada A la otra Mejor me caigo Yo Mejor doy yo Ni puedo correr ¿Para qué les digo? Ay despacito Porque también Caminando Me trompié Si me caigo Gracias a Dios Pues yo les voy a platicar Lo que me pasó Allí en la casa Cuando vivía Mi mamá Yo vivía bien Con mi mamá Mi papá Por allá Por Salvatierra Guanajuato Gracias a Dios Allá no hay mucho Conejo Mucha vaca Mucho animalito Creo que hasta los tengo aquí Como que él dice En la cartera Para soñarnos En la noche Gracias a Dios Allá viví Y no más Que mi mamá Falleció Mi papá Y ya la familia Creo que hasta Me trató de rata Como nunca He hecho esas cosas Yo Nunca Agarró Cosas ajenas Que no me cuestan Gracias a Dios Ya me trataron De ratón Que como mi papá Tenía mucho caballo Le gustaba mucho Pasear De matar el caballo Gracias a Dios Tenía unos caballotes Bonitos Como había muchos animales Ya Ya Eran de Pues el trabajo De ir al monte Al campo A cuidar Animales Vacas Corregas Y chivas Más Que hacer de nosotros Allá Era puro campo Y Ya cuando falleció Mi papá Dos hermanos Más grandes que yo Como yo Me dejó mi mamá De diez años Y luego Por esta enfermedad Que no Puedo tener una mujer Al lado de mí Que digamos Ya tengo mi novia Para darle un beso En la noche No, no Así no se No, les tengo miedo Yo a las mujeres Para qué digo Luego me dicen Cásate Ya no Le digo Para qué quedan Mujeres Están más feas Que yo Para qué las Para qué las Fuerzas Viejas Hasta luego Me dicen Son huevonas Más que yo Para qué las Que yo No, yo me dicen Que están re bonitas Nada Le digo yo Casi si ustedes Que tienen dinero Mira yo También Quiero ayuda Pues como que Me están mirando Cómo estoy de jodín Me quieren dar mujeres Y luego con qué Las vistas Ya da aquí Una mujer Cuando está casado Llévame al cine Llévame a Y cómprame este vestido Que me gusta Y cómprame esta torta Que tengo hambre Y yo con qué No Gracias a Dios Y allí está Allí estoy en largo De vida También con la Voluntad de Dios Comiendo Con la Voluntad de Dios Pues allí no Se paga Ya saben Que allí no llega La comida Del bimbo Nos llevan La comidita De dos mujeres Que van Y un bimbo Que tenemos allí Que nos llevan La comida Creo que ya Ni hacen La sopa Allí en la cocina Ya no se cae Ya más estamos esperando Que lleguen A las dos de la tarde A la una Llega el bimbo Y allá más la calienta La comidita Y a comer Pues cómo no Gracias a Dios Voy a platicar Cuando Cuando me dejó Mi mamá Creo que me trataron De rata De ratón Que iba a robar Toda la casa Allí las hermanos A mí Las dos hermanos Que eran más grandes Que yo Es que fueron Y como había mucho Purque Estos me enseñaron A tomar cochinadas A mí Fueron y Se metieron Yo que hasta La cabeza Purque Hasta Yo digo Que se metieron Hasta por potes Por las narices Y por las orejas Por la boca Para tomar Otro pulque Locos Que estaban Y más locos Que se pusieron Conmigo Pararon Yo Me dejó Mi mamá Más de 10 años Y fueron Me desvistieron Que van a ir a bañar No Hicieron una cochinada Conmigo Que creo que Ni a Dios Le gustó Fueron Y me desvistieron Ni la camisa Me dieron Ni el pantalón Sino que Sino que Abrieron un costal De esos De Meté mazorcas Como se costaba Muchos meses Por allá Me metieron En el costal Y ambos Me abrieron Y me metieron No sé si de cabeza Para abajo Y patas para arriba No sé cómo me metieron Fueron Y no sé cómo Me cargaron Y me fueron A tirar A la basura Yo fui tirado De la familia Y yo no Yo no me sé Descender de nada No sé Ya lo digo No sé pelear Yo cuando me hacen Me enojar Allí en el árbol de vida Mejor agarro un palo De escoba Y me estico Por dentro Y me hice Por allá Y más de lo que sé De casar yo Y esa familia Luré como 20 años En la basura Por allá chillando Dicen que los hombres No chillan No Que si son más chillones Que las mujeres Dicen Cuando Ya saben Dice el dicho Cuando se caigan Una novia bonita Luego la mujer Lo dejan Y están chillando Que por qué Lo dejan No No Yo me han dicho Que me casen No, no Yo no eso No eso Si no se puede Para mí Se vale más solo Que más la compañía Dice el dicho Y gracias a Dios Por allá anduve Llorando Como 20 años En la basura Mi cobije Era un cachito De cartón Allá en la basura Y luego Lloviendo No, no, no Antes no me morí De frío Por allá Ya ni los perros Me querían Porque hasta me miraban Llorando Me corrían Cuando se iba a comer Yo Gracias a Dios Por allá anduve Hasta tuve un Un feridazo En el pie Izquierdo De un carro Porque no sé correr Me caigo Siempre voy mirando En el piso Porque más me tropiezo Me doy unas caidonas Y en esos días Creo que no Como yo nunca Yo no dormía Esas noches Que estaba por ahí Abandonado Chille, chille Me subía por esos puentes De escaleras Y bajaba Chillando Por ahí Ya está Gracias a Dios Ya está Creo que se compasó De mí la gente Como me gusta Ayudar por ahí Me gusta ser Acomendido Con la gente Gracias a Dios Y ya me Me dice a la gente Puedes barrer Tú le digo No, no ¿Dónde le voy a barrer? Péste En su escodo En eso Vivido Con mi madre Y ya me Estaba En su escodo Y ya me echaba Un tamaño De comer Casi De desayunar ¿Qué más quiere? Dicen que el que ayude Donde quiera Cabe Hay que hacer la lucha Si no Pues no vive uno Y luego Que ya Con el Con el Que me dio El carro En la calle En la carretera Que me tumbó Ya uno Yo vinía Por delante Y un policía Me iba sintiendo Por detrás Y que me pidió Cómo me No sé Si me tumbó Para atrás O para delante El carro Ya se bajó El policía Y me hizo Una ayuda De levantarme Ya me hizo Una ayuda De llevarme A un hospital De mujeres Tuve un mes En el hospital De mujeres Que me remendaron La cortada Que me hizo El carro En el pie Y allá Ese mes Que me Que me Que duré Ya me llevaron Al árbol de vida En una ambulancia En una club roja No sé En dónde Llegué Ya Gracias a Dios Sin carne Al árbol de vida Me dio En un andador En el hospital Ya podía agarrarlo Ya no traía fuerza Ya pensaba Que nada más Iba a llegar A que me envolvieran En la sábana blanca Y me echaban A la caja de muerte Y a unos al panteo Y a los volados No Pero siempre Cuando se cuida uno No pasa nada Mientras no se cuide No Hasta uno se deja Que le haga cochinado Al otro Cómo no Hasta se deja Esto es que no Pero Dios Como nunca Me ha dejado Yo en la Allí cuando yo llegué Al 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 árbol de vida No 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 Hasta Llegué en Perau No Llegué vestido Pero como Gracias a Dios Allí No Nos fue de falta La Pantalón Y la Camisa Y el árbol de vida Allí Como es de ayuda El árbol de vida Allí nos llegan Cada rato Costales De ropa De todo Y la Gracias a Dios Y ya Ya Luego Luego Me miraron Jodido Y me bañaron Allí El árbol de vida Duré unos días Que me estaban bañando Conmigo Mucha gente Ayudaba Y me bañaban Yo no podía No tenía Cuales En esos días Ni podía caminar Porque llegué llorando Todavía de mi pie Que 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 Llegué En la cortada abierta Y la que Que me dolía Mi pie No sé Cuántos días Duré Que se me estaba cerrando Era Sola Se me cerró La cicatriz Creo que Me Ya Gracias a Dios Le di Y di Gracias a Dios Que Ya podía caminar Ya le dije La encargada Ya pueden subir Este andador Para ver A quien lo ocupa Ya puedo caminar Ya Dije Pues Me gusta Cacer Albus Ay me Carrió una escoba Y me puse A barrer Allí Se puede Estar limpio Y gracias a Dios Allí ya tengo Creo que dicen Que ya tengo Treinta años En árboles de vida Yo Llegué cuando Estaba llena De enfermos La casa De árboles de vida Llegué más De sesenta Enfermos Y más Porque Porque ahí En árboles de vida Cuando no les gusta La gente Lo llevaba La familia Y ya Nomás Se componían De lo que Les dolía No, no, no Ya nomás Hasta se quitaban Los zapatos En la madrugada Para no Llegué Cuando bajaban Las escaleras Y abrían La puerta Se iban Como burros En mercantes Y las gracias Daban Pero de que sirven Después del día Ya andaban Por ello En la calle Como Animales Ya llegaba Llorando Ay déjeme entrar Que yo no sé En dónde No 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 sé En dónde Andar No Traes a Dios Y ya Dice al encargado Que ya Ya no me hagan enojar Ya si Ya se salieron Si Ni avisan Dice Ya se salieron Así es que Ya busquen Por dónde Diva Y gracias a Dios Iba llorando Pues ellos Tienen la culpa Ya Dice Ya la encargada Yo no Los encamino Ya siempre Los oro Por ustedes Para que estén bien Pero no quieren Allí no nos hace falta Un taco Sino que Hasta nos De la diarrea Cuando nos llenamos Gracias a Dios Allí ya hay comida Que hasta sobra Para frías Gracias a Dios En lo que en la calle Ya O me da vergüenza Pidir cosas a mí No Yo no andaba por ahí Que déjame entrar Esta noche Que tengo O dame algo O dame algo Para cobijarme No Mejor prefiero ayudar Para recibir algo Porque así La pidiendo No Nunca pedí Limón A yo Gracias a Dios Ahí me daba La gente Un día Me daban Cuando las tortillas Cuando las tortillas Valían Un 50 centavitos Por ahí me daban 50 centavos Yo me echaba Unos tacitos Allí Yo soy Llorando Nomás andaba En el sol Que ya me moría De calor Ya luego Me iba A sentar A las tortillas De los árboles Por ahí Hasta que por ahí Ese 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 golpe Que me dio El carro Y ya luego Por ahí Anduve Que llegué Más Más Canas Que De acuestas Usted Mi fuerza Traiba Yo llegué Un metro Casi Arrastrándome Que digo Que no Luego Un policial Por ahí Me cayó Tirado Encuerado Hasta se espantó Conmigo Luego Me dice Ay ¿Por qué estás Encuerado? Y yo le digo Ah Sabes Cuando no hay mamá Ni papá No es que se duela De uno Ya Yo aquí ando Abandonado Sin quien Que Sin quien Se duela De mí Y gracias A Dios En ese metro Ese Policial Luego Me dijo A ver Te paras Ya me paré Ahí Creo que Más De ganas Bueno Desmayé Para que Dije Que no Y ya Me dijo A ver Ahí está el baño Me señaló Estaba su baño Dice A ver Te vas a meter A bañar Y ya Y ya Me metí Y hasta Me dijo Pues Puso una manguerota De la De la llave Al baño Y ya Me dijo El policía De que color Que le hago A una roja Una negra Una azul Una blanca Una amarilla Roja Así Dos colores Me dijo Que da Agua Le digo Pues De la Que sea Hombre Ya Gracias A Dios Allí En ese metro Ya me bañé Y el mismo El policía Me regaló Ropa Y la me vistió Allí en ese mismo metro Dijo A ver Me señaló Estaba una casita Sin luz Dice A ver Por ahí Allá está Un cuartito Sin luz Te quieres ir A quedar allá A acostar Cuando Para que no tengas frío Dice A ver Ten escoba Anda Bárrela Y ya Me clava Bárrela Ya Con unos cachitos De cartón Porque tenía Tenía cama De hecho Y ya Dice A ver Estos cachitos De cartón Para que hagas Tu cama Y ya Me dio Una filmita Allí Pero Gracias a Dios Había borrachos Que hasta Parecían chiches Allí en el pasto Un gritadero Un encueradero De No, no, no Hasta daba miedo Y gracias a Dios Una vez Que No sé Cuántos días Tenía En el pastito Quedándome A gusto Una vez Como había Mucho borracho Hay un gritadero Y entró Un borracho Sonó la puerta Y pide Estarú Y le abrí Luego Le abrí A la puerta Y luego Me contó Unas cochinadas Que nunca sé Dijo A ver Te vas a quitar El pantalón Le dije ¿Quién vas a bañar? ¿Qué te pasa? No Luego Me metió El diablo Sino que Te iba Unas greñones Por decir Una mujer Que Me dio Coraje Luego Luego Que me hago Para atrás Y le agarré Toda la mano De mechas Los angoloté Para delante Y para atrás No sé cuántas veces Y la vente Por la puerta Y vete Por allá Porque no soy Maricón Ni joto Como tú le digo Andas tus cochinadas Con nosotros Que enseñaste Porque yo no sé Eso Miren Ya Fue ahí Toda una carretera Acerca de la casita De San Juan Lo piso Un camión Por allí Ya luego Me fui a Le fui a decir Al policía Le dije Y ese borracho Dice que Me quiere Esperar ¿Para qué será? Digo Tú no le das caso Están locos Dice Ni Ya Ni nosotros Le hacemos caso Dice Ya Están más locos Que los ratones Están sin ratones Ahí Y gracias a Dios Por allí Duré Entonces Allí estaban Unas Oficinas De De Checadores De los camiones Rojos Petrobuses Que es que eran Por ahí Cantotes Ya estaban Unos Ahí una oficina Creo que Pasaban Y les damos Un papel Para que fueran A tal parte Y ya Ya me dijo El policía Tú puedes Barrer Y como No Pues en eso Me quedé Con mi mamá Como que No Gracias a Dios Dice A ver Ahí viene El primer camión Tiene escoba Súbete Al camión A sacar La basura De los Haciendas Por Tire Esa Por Tire Esas Mujeres Come 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 Y no 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 Tira Su basura De Se puede Tire Más La Vientan Ahí Estas Bebonas Y ya Me llevaban En esos Tiempos Todas las Mañanas A comer Por allá Ya no sé Donde Lejos Era Diario Me paseaban Gracias a Dios Y allí Ya Creo que Allí Era La Casa Mía Allí Onde Viní Y Gracias a Dios Nomás Que cuando Ya se Cambiaron Esos Esos Camiones Ya Creo que Los Los Chaferes Me regañaron O sea Que Pasarían Conmigo Y dijo El policía Tú no te preocupes Ahorita Van a venir Otros Carros Ya te van A llevar Y ya Es cuando Ya no Estaba allí Gracias a Dios Ya me vieron Ya me vieron Llegar Largo De Vidas Duré Veinte Años Por ahí Abandonado Carrera Como nunca Me ha dejado Que me hagan Cochinado Y nunca Me querían Dar a huevo De beber Gracias a Dios Pero yo No, no, no Yo no soy Borracho Ni marihuana Como ustedes Hay Hay Llegarse A ustedes Que están Dinero Dice Yo no soy Esos Y Gracias a Dios Nunca Recibía Cosas Diren Allí estoy En largo De vida Viviendo Feliz Allí Tenemos Allí Llegué Más Muerto Que vivo Pensaba que Más iba Llegar A que me Volvían En la Sábana Blanca Y me Echan A la Caja De muerte Y a Llegarme El Patrón Pero no Allí Tenemos Allí En la Entrada Creo Se fijan Las Personas Que Valtas Dieron El Eterrito Que Dice Después De Sufrir Y llorar Y Te ¿Qué más Sabes Hacer? Dicen Que si no Son mal Háblele A los Que Lo Quiere Y Gracias a Dios Hay Cuando Quieren Un Mandadito Hay que Hacérselo De Madre Eso Me La Dedico Allí A Los Que Quieren Allí Un Refresco Ahí Se Los Voy A Traer Allí Tengo Un Servicio Que En Largo La Vida Como Unos Tiempos No Se Cuántos Tiene Llegó Llegó De Ocho Años Un Niño Bien Jodido Que Lo Cayer En La calle Sentado Allí A Una Banqueta De Ocho Años Creo Que No Lo Conocían Llegó Todo Jodido Llegó Y No Lo Conocían Allí Las Encargadas Ese Niño Fue Bautizó Allí Es Allí En La Casa De Vida Llegó El Padre Y A Una Niña Que Fallaron Que Llevaron En Un Costal También En Costal De De La De De Por Allí No También No La Conocían Es 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 Dos Niños Fueron Allí Ahí Los Tiene Elena Allí Por Fuera De Su Ofecina La Niña Está Con Un Montón De Como Iban Muchas Enfermeras Allí Doctor A Curar Allí Está Rodeada De Doctor A La Niña Le Pusieron Ana Jessica Tenía Ataques Era Más El Hueso Que No Podía Ni Sentarse Gracias A Dios El Niño Creo Que Tampoco No Camina No Habla Te haré La Crecer Yo Es El Que Atiento Yo Ahora Que No Hay Gente Ya Me Paro En La Mañana Ya Tengo La Mayita Como Vestir Le Pongo Su Pañal Y Le Doy De Comer En La Boca Ya Tiene Como 26 Años No Se Cuánto Yo De Dos De Niño Ahí Es Un Niño Que Apenas Entraba En Las Mujeres Ahí A Largo De Vida La Primer Mujer Que Entraba Luego Se Ponía La Mano En La Boca Y Le Aventaba Su Besote Donde Estaba Ella Es Un Niño Cariñoso Que Está Ahí Se Llamas David Se Pusieron David Es El Que Atiendo Yo Allí Lo Lateando Yo Allí Manda La Paso Con Él Sentado Ahí Jugando Con Él Ya Profesora De Comer Ya Lo Volteo La Mesita Y Ya Le Do En La Boca Porque No Puedes Comer Bien Y Gracias A Dios Ya Ya Estoy Bien Ya Luego Me Hacían Enojar Los Demás Locos Cuando Había Más Había Muchos Locos Más Atrás Creo Que No Que Nomás Me Hacían Enojar Yo A Mi No Me Gusta Que Me Como Me Llamo Floriberto Ya Me Ponían Otro Nombre Digo Si No Me Conocen No Me Hacen Te Agarra Una Escoba Como No Sé Luchar Como Luchador Con La Man Y Agarra Una Escoba Sin Que Habla Es Picado Por Allá No Me Anden Ahí Molestando Gracias Dios Era Bien Enojó Yo Allí En Lagos De Vida Creo Que Por Eso Ni Los Enfermos Que Están Matas Ni Me Querían Ni Les Hablaba Luego Ahora Que Ya Ahora Ya Le Encargada Dice Ya No Te Metas Con Es Loco Ya Vive Tú Feliz Ya Todo Lo Que Digan Es De Ellos Y Tú Cállate Para Que No Y Es Lo Que Hago Ya Ya Se Cae Por Allí Ya Dice Ya Me Pegué Que Ya Por Tarú Se Cállate Que Se Los Manda Por Andar Locos Y Ya Gracias A Dios Como Ya Más Hacemos Como 18 Personas Por Allí Ya Porque Ya Les Digo Había Una Ringlera Allá Arriba Como La Salita Esa Como Esta Ya Allá Arriba Tenemos La Casa De Taula Roca Había Un Gentil De Puro Temo Un Lago De Puras Abuelitas Puras Mujeres Y Otro Lago De Puros Hombres De De Rueda Una Vez Creo Que Llegó Un Amigo Que Puso Un Elevador Luego Luego Robotizaron También Le Gracias A Dios Ahora Si Ya Ya Nomás Me Acuerdo De Los Hermanos Ya Digo Si Fuera Maestro O Supiera Leer Ya Les Hacía Una Carta Y Se Las Llevaba A ver Si Me Conoce Pero Yo Que Ahorita Si Supiera El Camino Piro A Besitar O Ya Ni Me Conocia Yo Ni Me Conoce Ya Le Dicía O Si Aquí Está Que El Que Perdieron No Se Acuerda Como Lo Maltrataron No Yo No Como Ya Les Digo Nunca Fui A La Escuela No Se Ni Leer Para Que Es Que Vivimos En Un Lugar Muy Probe Vivimos En Rancho Que Adobes De Pura Tierra Impetatito Para Que Estaban Los Ricos Estaban Los Hay Mi Papá Estaba Tenía Algo Para Unos Ganados De Vacas De Borrellitas Chivas Y Borros Y Caballos Gracias A Dios Pero Nada Este Dinero Era Cuando Tuve Dinero Era De Otro De Los Otros Pesos Que Había Es Grandotes Es Es Monedas Grandotas Todavía Por Allá Mi Mamá Iba A Comprar Las Comidas Para Comer Por Allá Pero Gracias A Dios Eso Ya Se Acabó Y Además Me Acuerdo De Por Allá Era Un Rachito Que Se Llaman Michoacán Barajas Por Allá Es Donde Almorzaban Puro Nopalito Puro Brijolito Calabacito Para Que Comíamos Ahora Lo Que Estoy Comiendo Allí Comemos Longaniz Chicharón Ahí Lago De Vida Y No Carajo Ahí Es Todo Lo Que Nos Socorre Dios Comemos Y Para Que Digo Que No Allí Nos Hace Falta Una Pilma Una Cama Sino Gracias A Dios Luego Allí En La Parte De Arriba Tenemos Pura Camita De Espital Que Nos Ha Corrido Dios Y Trabajo Donde No Pueden Subir Los Que Ya Están Abajo Ahí Se Quedan En Un Corchocito En Una Camita De Esas De De Cáceres Que Se Doblan Porque Ahí Llegó Mucha Gente Enferma Que Unos Hasta Sin Piezo Unos Bien Jodidos De Que Sigue Nomás Llegaban A Morir Ya Nomás Unas Enfermedades De Sida Que Ya En Un Rato Se Los Comía Se Los Chupaba Llegaban Más O Menos Gordos Ya De Día Ya Están Bien Jodido Ya Nomás El Hueso Ya Dan Esa Enfermedad De Que Pega Ya No Ya No Se Aliga Creo Que Ni Con Una Pastilla Que Se Come Ya De Que En Esas Enfermedades De Ataques De Todas Esas Enfermedades Que Andan Por Ahí Tenían Y Ya Una Llegar Ya Nomás Duraban Días Y Ya Comían Más Una Vez Ya Dejaban De Comer Ya Cuando Ya La Enfermedad Se Les Pegaba Pero Pa Que Pa Que Digo Allí Ni Las Cajas Nos Hacen Fata Cuando Ya Uno Se Va Por Panteón Sino Que Allí Están Las Donas Luego Iba La Gente A Ayudar Creo Que Se Espaldaban Por Las Cajas Luego Como Las Tenían Allá Abajo Y Allí En Un Rinconcito Llegar La Fente Creo Que Se Espaldaban Por Ver Las Cajas Que Tenían Allí Ahora Como Ya No Tenían Donde Meter Hicieron Una Bodega Por Allí La De Tablar Roque Ya Los Tienen Allá Guardadas Ahí Ya Nomás Vallece Un Enfermo Y Ya Nomás Bajan La Caja Y Llaman La Carada Porque Allí No Hay Velación De La Familia Que Lo Vaya A Velar Una Noche Le Voy A Poner Una Florecita Una Vela No Allí Creo Que La La Familia Nomás Los Va Dejar Y Ya Ni Les Avisan Ya Faleció El Que Trujita No Ya Ya La Mida Encargada Ya Nomás Llema La Carroce Ya Se Lo Lleva Gracias A Dios Ya Les Digo Allí Esa Casa El Que No Quiere Estar Será Porque No Quiere Morir Pero Gracias A Dios Allí No Nos De Falta Nada 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 Allí Ya Les Digo Cada Rato Están Solando La Tira Allá Fuera Que Están Ya Le Abrimos Ya Llegan Con Unos Costalotes De Ropa Y Zapatos Que Más Queremos Allí No Allí No Podemos Comprar Una Camisa Nueva Gracias A Dios Allí Nos Llega Todo Ya Ya Les Digo Yo Andaba En La Calle Jodido Jodido Creo Que Allí En Largo De Vida Hasta Estoy Jodido Pero Allí Me Enseñar A Remendar No Se Si Ya Hagan Visto Cuando Vine A Lo Que Traigo Que Hago Con La Boca Traigo Unos Morales Para Les Vengo A Decir Para Que Guarguen El Billete De Amir Que Nunca Conocido Yo Por Hay Unos Morales Que Carro La Boca Con La Boca Y Le Voy Metiendo La Boca En Trapo Y Con Los Júden Para Tu Venga Juguera En Servicio Para Que Te Pongan A Jugar Gracias A Dios Y Es Lo Que Hago Luego Me Dicen Por Que No Haces Pulserita No Le Digo No Puedo Siempre Hace Falta La Mano Con La Boca Hago Todo Hay Con La Boca Hasta Me No Quiero Ayuda Para Eso Mientras Que Puede Uno Y No No Hace Ahí Que Se Canse El Otro Y Gracias A Dios Ahí Estoy Augusto Augusto Ahora Que Ya Fueron Por Nosotros No Ahí Estaba Ya Oyendo Unas Canciones Un Programa Que Oigo En Mi Radio No Tuviste Amigo Corre Y Corre Y Compartir Vamos Ahí Hasta Me Gracias A Dios Ya Vamos A Salir Y Me Da Gusto Vivir Por Acá Conocer Todo Lo Que Nunca Vive En La Vida Sino Que Ya Les Digo Vivía Donde Había Puros Callejones De Piedras Puros Caminos De Allá Donde Paseado Donde Nos Daban Nos Eran Un Burro Mira Tiene La Leña Al Monte A Cuidar Las Vacas Ahora Que Estoy En Agro De Vida Gracias A Dios Estoy Feliz Y Contento Y Hay que Darle Gracias A Dios Mientras Estoy En Agro De Vida Hay que Darle Gracias a Dios En Lo Que Vive El Agro De Vida Nos otros En Que Vivimos Que Echarle Ganas Y Aquí Estoy En Agro De Vida Ya Que Busquen Allá Visitarlos Allí Estamos Para Que Nos Vayan A Visitar Gracias Dios Y Es Todo Lo Que Les Digo Muchas Gracias Gracias